El 7 de junio, además de elecciones en varios estados de la República, habrá consulta infantil y juvenil que se llevará a cabo por parte del Instituto Nacional Electoral, en colaboración con diversos centros educativos del país, con el objetivo de activar la participación de la democracia desde la población más joven. Al respecto, habla el delegado federal de la Secretaría de Educación Pública, José Luis Castellanos. La parte precisamente de construir esta ciudadanía para que los niños y los jóvenes se vayan informando, vayan ejercitando precisamente la posibilidad de verse participando en este tipo de ejercicios, de los centros de votación que habrá para expresar precisamente sus inquietudes y todo lo que tiene que ver con sus opiniones. A decir del vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, Carlos Manuel Rodríguez, En la consulta infantil y juvenil 2015, participarán cerca de 4 millones de personas y las diversas instituciones de gobierno deberán ser responsables con la respuesta a las propuestas y exigencias de los niños, niñas y jóvenes. Lo que se pretende es precisamente construir ciudadanos demócratas, ciudadanos que tengan habilidades y capacidades para exigir a los gobiernos la realización de acciones, para que puedan formular ellos también políticas públicas, pero también ciudadanos que puedan exigir transparencia y rendición de cuentas. Ese es el objetivo. Serán más de 15.000 puntos de consulta infantil y juvenil este 7 de junio, 900 para el Estado de Jalisco instalados en diversos espacios públicos y el ejercicio estará dividido en tres categorías según las edades. Señal informativa Celia Niño